¿Qué les parece mi playa? ¿Cómo dice? Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Obrard Y me da mucho gusto, apuérense Hoy es 1 de febrero del año 2024 Yo lo hago público lo que soy lo que he sido siempre Créanmelo Así es, y estamos en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Obrard ¿A quién tenemos aquí? A nuestro próximo presidente de la república Marcelo Obrard Y aquí tenemos a nuestro presidente aquí Actual, aquí lo tenemos Andrés Manuel López Obrard, me da mucho gusto Hacerlo público lo que soy lo que he sido siempre Yo no voy a hacer público mis amigos, yo nomás les digo una cosa La primera vez que yo fui candidato Fue por el PRD con la red izquierda Hace más de 20 años Ahora en el año 2021 Yo me salí de ese partido, PRD perdón Me salí de ese partido hace muchos años Pero no me interesa El hecho de que yo haber sido candidato en el año 2021 Al oriente de la ciudad, me dio mucho gusto El haber sido, soy el creador de las que Mercedes Baile Presidente de los Barrios Unidos Y me da mucho gusto hacer algo por alguien toda mi vida Toda mi vida yo hago algo por alguien Y ahora lo voy a hacer público mis amigos Yo nomás les digo una cosa Vuelvo a ser candidato En Aguascalientes En este año Yo gano en Aguascalientes Por el agua Si alguien conoce Aguascalientes Y en los municipios es un servidor Por la cuestión del agua Fíjense bien Yo no lo haría Para beneficio Mío Para tener millones de pesos Por el agua de Aguascalientes Fíjense que no Fíjense que no Yo no lo hago Yo soy una persona positiva Al contrario El acero corporal Ganar que me lo paga El hecho de que Yo ser candidato En Aguascalientes Yo lo hago para beneficio de la gente En la cuestión del agua Yo recuerdo que nunca cortaba el agua en Aguascalientes Nunca había problemas del agua en Aguascalientes Y se cobraba Lo positivo Por la gente Y para la gente Y me da mucho gusto como era Pues ahora no Ahora el negocio que se tiene en Aguascalientes Es el agua Yo nomás les digo una cosa Yo siendo candidato En el año 2024 En Aguascalientes Yo gano Por la cuestión del agua Si Por la cuestión del agua Porque yo no lo haría Para beneficio mío Yo lo hago por beneficio de la gente Y para la gente de Aguascalientes Yo lo hago público Lo que soy Como he sido siempre Toda mi vida yo hago por alguien Y no se vale que en Aguascalientes El negocio que se tiene Es el agua Es la verdad El negocio que se tiene en Aguascalientes Es el agua Cuanto Cuanto cobran cada mes Y ahora es cada mes Anteriormente Cobraban cada tres meses El agua pero cobraba poquito Hace lo voy a decir Veinte, treinta, cuarenta años Cobraban poquito Lo que era el agua Lo que era normal Para algunas personas Nunca cortaban el agua Pues ahora sí la cortan Ahora sí hay problemas En Aguascalientes Yo nomás les digo una cosa Yo si vuelvo a ser candidato En Aguascalientes En el año 2024 Yo voy a ganar Porque si algo voy a hacer público Es la cuestión del agua Yo no voy a hacerlo Para beneficio mío Yo no voy a hacerlo Para yo tener millones de pesos Por el agua Fíjense que no Yo lo hago por la gente Y para la gente Toda mi vida Toda mi vida Yo hago por alguien Y acuérdense Estamos en avanzada nacional Unidos con Marcelo Ebrard Y me da mucho gusto Hacerlo público Lo que hago Lo que soy Lo que sigo siempre Yo soy Téon Núñez Y si alguien me conoce a mí Es todo Aguascalientes Norte, sur, oriente Poniente Saben de mí Lo que soy Lo que hago Lo que sigo siempre Yo soy una persona positiva El hecho de que ahorita Yo no tenga dinero Ustedes saben por qué No tengo dinero Estoy batallando Téon Núñez Del periodo con la voz El avanzado nacional Reunido con Marcelo Ebrard Hoy 1 de febrero Del año 2024 Téon Núñez Del periodo con la voz